Se tomó el día de hoy justamente como para poder concientizar a la población, volver a retomar estas actividades que post pandemia nos han hecho que un poco hayan estado fuera de lo que nosotros venimos haciendo, pero bueno, el trabajo fundamentalmente es para tomar conocimiento de lo que es la enfermedad y saber que no abarca únicamente un tema de salud específicamente, sino que hay muchos otros organismos que están involucrados en lo que es la provincia, en lo que son las localidades, en cuanto a poder brindar ayuda a ese tipo de población. Es una enfermedad en donde el tratamiento es meramente alimentario, no hay medicación, no hay otro tipo de tratamiento que sea la alimentación adecuada, con lo cual el rol del nutricionista sí ocupa un papel importante, ya sea para la educación de ese mismo paciente como del resto de la familia y la sociedad. La patología puede detectarse en todo el transcurso de la vida, no hay un momento en específico, a veces en la niñez, a veces en el estado adulto. Nosotros desde ya el año pasado tenemos en funcionamiento una aplicación que se llama Chubut Sintac, en la que comprende comercios y productores, que obviamente los productores cuenten con las habilitaciones necesarias para poder producir productos Sintac. Alrededor de la fecha tenemos 73 más o menos comercios y productores adheridos en toda la provincia. El objetivo más importante que tuvo la aplicación en su inicio fue poder brindar una herramienta, además del ciudadano que se encuentra viviendo en nuestra provincia, al turista, que pueda, el turista que no conoce dónde comprar, que pueda llegar, descargarse la aplicación y a partir de la descarga de la aplicación ver dónde puede comprar los productos que compra. Los síntomas más comunes son la diarrea, la distensión abdominal, la pérdida de peso, en algunas ocasiones constipación, pero también puede tener otros síntomas que hacen que sea más difícil llegar al diagnóstico, por ejemplo, hay pacientes que tienen anemia, dolores de cabeza, osteoporosis, y todo eso está relacionado a lo que es la mala absorción que se genera a nivel del intestino delgado. Así que, bueno, el diagnóstico se hace de forma muy sencilla, con un análisis de sangre, si este es positivo, después hay que programar para hacer una endoscopía, con toma de biopsia, pero en primera instancia lo que se hace es un análisis de sangre. No se cura, es una enfermedad crónica. Lo que se hace con la dieta es que el paciente tenga una vida normal, que con el tiempo se recupere lo que es su intestino delgado, recupere la absorción y pueda llevar una vida perfectamente normal sin consumir el gluten.